¿Qué es la competencia del producto o servicio? Tratar de mejorar este producto o servicio de lo que está ofreciendo mi competencia en base al análisis de necesidades del cliente potencial. ¿Esto qué es lo que me va a dar? Bueno, mayor acercamiento por parte del cliente, ¿verdad? Le estoy otorgando yo más beneficios que la competencia en cuanto a la calidad ya sea del producto o servicio, él está recibiendo más de lo que él espera y por lo tanto esto se traduce en ventas y por lo tanto en rentabilidad. O sea, debemos partir entonces, para recapitular y entender un poquito de lo que en tu experiencia es, en tu conocimiento, son los estudios de mercado de donde vamos a partir. Conocer esas necesidades del cliente, conocer la competencia y diseñar satisfactores mejorados. Efectivamente. Para ello, también estábamos hablando de la productividad, en el cual tenemos que diseñar, ¿verdad? Para poder cumplir los estándares que ya definimos en un inicio, ¿verdad? Ya sea del producto o servicio. Sí. Bueno, pues entonces tenemos que determinar, ¿verdad? Estándares de control de calidad. ¿Cómo podemos asegurar nosotros que el cliente, cualquier cliente que esté comprando este producto o servicio va a tener el mismo servicio o la calidad en el producto? Sí. Tratando de buscar, ¿verdad? Tratando de buscar, ¿verdad? Lo disminuir en lo mayor probabilidad o mayor porcentaje posible, cualquier error ya sea en el producto o servicio. Y para ello es la estandarización. 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 Entonces, tenemos que empezar a familiarizarnos con ese término. Así es. Ya tengo yo identificada la media, ya sé cuántos o cuál es el satisfactor que más reclama ese cliente potencial y ese va a ser el que me va a permitir estandarizar mi producto. Exacto. Exacto. Nosotros tenemos que ir elaborando. Primero, ver la capacidad. Yo puedo producir lo mejor que la competencia, puedo otorgar mejores o mayores beneficios en este producto o servicio. Y una vez determinando que mi capacidad o mi competencia como empresa es poder hacerlo, entonces esto ya me convierte en una ventaja competitiva. Ok. Esta ventaja competitiva, entonces vamos a delinear exactamente todo un proceso, un delineamiento o líneas de acción, paso por paso, los cuales nos van a permitir continuar dando este producto o servicio con la calidad y satisfaciendo las necesidades de este cliente, ¿verdad? Ok. Entonces hay otro término, el de capacidad. ¿Y cómo? ¿Eso lo tengo que ver al interior de mi negocio? Así es. Sí, así es. Y es lo que nos va a dar una ventaja competitiva, ¿verdad? Con respecto a la competencia. Si volviéramos a tomar el ejemplo del pantalón de mezclilla, del jeans, ¿qué pasa si hay alguien que tiene un taller de costura y sabe que efectivamente pantalones de mezclilla se venden en todos lados? Todos son azules en una u otra tonalidad. La mayoría lo identificamos como azul, casos extraordinarios ahí en negro. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezar nosotros a ver lo de la capacidad, lo de la estandarización? Y no tengo recursos. O sea, yo no soy una persona que me puedo salir a hacer un estudio de mercado, contratar una empresa, pero sí necesito saber dónde estoy ubicado y a quién le voy a vender. ¿Cuáles serían algunos tips? ¿Cómo me podrías ayudar para yo tener esa calidad a la hora de ofertar mi producto? Bueno, déjame decirte que nosotros como Universidad de Guadalajara estamos convencidos de que es sumamente importante la investigación. Uno de los pilares de la universidad efectivamente es la formación de estos investigadores. Por ejemplo, por decirte un dato aquí en CUSEA, contamos alrededor de mil estudiantes en posgrado. La mayoría, alrededor del 80% son maestrantes o doctorantes en CONACYT. O sea, que tienen la mayor calidad, ¿verdad? Sí, claro. Como estudiantes. Y pues nosotros ahorita efectivamente, como habíamos visto, ¿verdad?, que algunos emprendedores no tenían los recursos suficientes para poder desarrollar una investigación, porque sí, efectivamente la investigación es costosa. Hemos sacado un programa que se llama ENVI. Este programa es con la finalidad de potenciar las ventas y efectivamente que el emprendedor pueda realizar o desarrollar su estrategia, de esta estrategia de calidad, ¿verdad?, para obtener una ventaja competitiva, esto de manera más sólida.